Uno, dos, tres, hasta diecisiete objetivos de desarrollo sostenible. Diecisiete, la revista que nace hoy, es el resultado de una colaboración entre Acción contra el Hambre y la Universidad Politécnica de Madrid a través del Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano. Pretende cubrir un hueco que existe entre el ámbito del conocimiento y el ámbito de la práctica. En temas que tienen que ver con la transformación ineludible hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible representan un esfuerzo de todos, de gobiernos y de toda la sociedad, para hacer dos cosas, luchar contra el cambio climático y en esta lucha trabajar por la igualdad y la inclusión y no dejar a nadie atrás. Para conseguir avanzar en la aplicación de los ODS necesitamos compromiso, necesitamos movilización y todo lo que pueda significar y el trabajo que está haciendo la lucha contra el hambre es fundamental. Y esta combinación de compromiso y rigor científico es imbatible. Desde Acción contra el hambre creemos que un problema como el hambre requiere una solución multidisciplinar y intersectorial. Esto significa que el hambre, por su complejidad, necesita que investigadores, el mundo académico, los que actuamos como nosotros, pero también los que ponen en marcha políticas públicas, necesitan trabajar juntos y eso es el objetivo. Nos ayudará a diseñar políticas públicas verdaderamente transformadoras, asentadas en la base científica. El 17 es el último, pero no el menos importante y nos habla de la necesidad ineludible de colaborar. Vivimos una sociedad que no está diseñada para colaborar, para poner lo mejor del sector de la sociedad civil, de las ONGs, lo mejor de la academia, lo mejor del sector privado, para estar a la altura de los desafíos de la Agenda 2030. Por eso apoyamos la revista 17, para que sea el foro del hambre y el foro de una respuesta coordinada contra los grandes problemas que tiene nuestro mundo. Gracias. 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 Gracias.